¡Sigamos! Llega un momento donde simplemente actúas de forma automática Por ejemplo aquí voy a lograrlo Bueno ahí está mi logrado Pero sí banda, llega un momento donde simplemente te pones el modo automático y lo logra Pero igual creo que me falta un poco para llegar a ese modo Manda el modo automático, el modo supreme Ahí está mi modo supreme anda de nuevo Sigo mandando todo con fe Challenge make you strong Hay que seguir cuando los desafíos nos hacen fuertes Siga banda, sigamos, sigamos Igual se vuelve muy lento cuando pierde la primera en pierna Que igual es entendible banda Sigamos mientras, sumemos izquierda Ok, muy apenas pude lograrlo Pensé que me iba a caer banda, pero pues lo logré Todo con fe banda, todo con fe Oigan y yo luego Sabía que había una opción en Twitch banda Para a la hora de que se mueva Hacer un estabilizado para que no se vea tan Extraño o tan raro Yo activé esa opción No voy a decir que me hizo milagros Pero si me fue de forma decente Ok, no sabía que no podía pasar eso Pero al menos descubrí algo Y fue como le digo de forma decente Lo cual no está pues nada, nada mal Oigan y que curioso perdimos nuestro brazo y Y pierna izquierda Ahí fue todo muy parejo Aquí no solamente perdimos una pierna Sigamos mientras Otra vez Esa no la llegamos Ah, creo que aquí lo logramos No van doliendo Creo que a lo mejor con toda la cuchilla mediación Miren, aquí mero Ok, no está mal Para ir agarrando como el ritmo Ya que hay más o menos Hay como un ritmo en plan de Pam, 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 pam Pam, 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 pam Si seguimos el ritmo Podemos simplemente hacer esto Corriendo sin detenernos Pero obviamente como les digo Hay que pillarle el ritmo Si queremos que eso sea posible Bueno, igual ese no fue el ritmo banda Ahí perdí el ritmo Hay que intentar unirnos a nuestro cuerpo Vilo banda, estamos lejos de nuestro cuerpo Y a partir de aquí Ya no podemos hacer nada Porque no podemos saltar tan lejos La cabeza hace lo que puede Pero no hace milagros A ver, igual creo que es un poco más A mediación A ver, aquí creo que está bien Creo que está bien Uy, igual hay que calcularle bien En los tiempos Al menos ya le calculé el tiempo al inicio Aquí simplemente es tomar Derecha y izquierda Avanzar y ya Nada del otro mundo Obviamente hay que comprarme Más juegas Más le pillas el truco Es que así banda Eso me recuerda Por ejemplo A un vecino infernal Cuando no me podía hacer Algunas bromas Ojo, tremendo ray me dieron Cuando no podía hacer Algunas bromas Cuando las repetía una y otra vez Al punto que me salían Es que a veces banda Para lograr algunas cosas Simplemente es la práctica No hay que desesperarse Si las cosas no salen bien A la primera Simplemente hay que seguirse esforzando Y seguir intentando Hasta que pues salga en bien Ya que como les digo Anda a la perfección O no todo sale bien a la primera A veces hay que esforzarse Y echarle ganas Y por último Bueno, hay que esforzarse En pocas palabras Hay que echarle muchísimas, muchísimas ganas A esta vida Hay cosas complicadas Para mí imposibles Simplemente con intentos Se va logrando todo Oigan, ¿se imaginan que dure una hora Manda con este reto? Si me creo capaz Manda de durar una hora Con este solo reto Así que vamos a ver Manda a ver que tal Ahí perdimos una pierna Pero hay que intentar Manda en lograrlo Simplemente ahora Hay que calcularle Muy bien los espacios Ya que empezamos a ser Un poco más lento Es lo que no me gusta Es lo que no me gusta Es lo que me desagrada Que perdimos mucha velocidad Y esto se va a notar mucho A la hora de hacer esto En circuitos Era lo que les decía banda Ya que casi todo está muy calculado Como para hacerlo en modo perfecto Pero para hacerlo en modo perfecto Hay que ser perfectos Raja saludos No se crean Pero para hacerlo en modo perfecto Hay que ser muy precisos Porque si una simple variable No se vale Variable x Variable y Te da un diferente valor Ya cambia todo Drásticamente Por eso hay que intentar Manda que todas las variables Se mantengan iguales Y no cambian en nada Para que lleguen a cambiar en algo Ya nada Va a ser lo mismo A ver aquí hay que tener mucho cuidado A ver de puro Puro No se como me salio bien Olvídalo banda Yo bien feliz Porque ya habían llegado hasta el final Sin perder ninguna parte de mi cuerpo Sin desmembrarme Pero luego al final banda Me termino cayendo That no is cute And this no cute A ver de cosas que no son lindos banda Ese tampoco fue lindo Ahora seguimos a bajar Bajamos Seguimos Tomamos derecha Tomamos izquierda Luego tomamos la otra zona Hay que no rayarse No hay que cortarse No hay que detenerse Hay que seguir y no mirar atrás banda No mirar atrás No mirar atrás Sigamos Tomamos derecha Es que a veces banda Como que el hitbox O las altos Es medio raro Porque hay que regularle mucho la distancia Aunque también me di cuenta Que es posible evitar las cuchillas Así que tenemos dos posibilidades En cuanto a avanzar Una sería de plano evitar las cuchillas Y otra sería De plano hacer otras cosas A no ver si No esta mal A ver perdí mucho tiempo Necesito unirme a mi cabeza Necesito esperarme un poco Necesito unirme a mi cabeza A ti mero Otra vez Ok perdí mis brazos Igual no afecta en tanto Obviamente que se va a afectar en algo Esto si afecta demasiado Ya a partir de aquí Ya es mejor resignarse Era lo que les decía Y ahí no tenemos mucha movilidad Y si no tenemos movilidad Pues no podemos lograrlo A ver creo que igual este salto Más que calcularlo Es hacerlo Tener nervios de a cero Ya que ahí banda No es como que lo calcules O lo pienses Simplemente como que te sale bien Y ya banda Es como just do it Do it Aquí saltemos Porque pues me golpeé con eso Vamos a levantarnos No pasa nada Podemos caernos Pero nos podemos volver a levantar Bueno y ahí ya no podemos Ya levantarnos Así que hay que reiniciar Entonces llegaremos En este nivel A ver igual algo Me dice que no llevamos poco Llevamos mucho Creo que a lo mejor Llevaríamos ya como 20 minutos Intentando esto Pero pues es un desafío banda No va a ser sencillo esto Y de eso que este desafío banda Es de los primeros No me quiero imaginar Ya el segundo y el tercero Y creo que el tercero Debe ser de los más complicados O el más difícil Ahí fue mi error banda Porque dudé No tuve fe banda Ahí me falta un poco más de fe Hola Estoy buggeado ¿Cómo andamos? Aprovecharé para darles Unos consejos Recuerden Niños Juntes Adultos Personas de la tercera edad Tomen agüita Y mantenganse hidratados Hasta la próxima Ay banda Tremendo fail me aventé Pero bueno Sigamos mientras hay que seguir banda Charles Mekki Strong Los desafíos los hacen fuertes Sigamos Sigamos Ok no va tan mal esto Vamos bien Brincamos Izquierda a derecha Sigimos A ver ahí me detuve un poco Pero igual no es tan mal Me andaba a detenerse un poco Para agarrar impulso Igual agarré demasiado impulso La verdad Saltamos Bueno salte muy mal Vamos a seguir mientras No me posicioné bien Creo que puedo intentar No banda Pensé que a lo mejor podía evitarlo Pero no se puede evitar Así que habrá que pues hacerlo Ya que evitarlo es casi imposible Es como un sueño muy efímero banda Algo que no dura en nada Así que sigamos Creo que estas no Quería evitarlas Pero no pude evitarlo Así que pues ya ni modo A ver hay que levantarse Hay que tener mucho cuidado Esperemos que las tuchillas pasen Aquí mero Me viene muy arriba Hay que tener cuidado Con la asta de abajo Esperemos antes de unirnos Cuando pase nos unimos Aquí mero Mi error banda That was my bad Sigamos de nuevo Es que si banda Hay que repetir esto Una y otra y otra y otra vez Oigan lo bueno es que ya A partir de mañana Voy a subirle Machine lesson Lo único malo es que Terminando este directo Voy a tener que empezar A irme grabando directamente Banda el slime rancher Para tener un video A youtube banda Ok esto fue mucho mucho despio banda Very shallow Make it very strong Me caí No pasa nada Me levanto Si me caigo una vez Me vuelvo a levantar dos veces Si me caigo tres Me levanto tres Me caigo cuatro Me levanto una ¿Por qué una? Porque las otras tres me dio sueño Jaja salud No se crea banda Pero si banda Si nos caemos simplemente hay que levantarse No es el fin del mundo Si te equivocas Si cometiste un error O pasó algo malo No te condenes Aprende de tus errores Y sigue viviendo Sigue haciendo tu vida Es que si banda Es cuando nos llegamos a equivocar O cometer un error banda Pensamos que ya no tenemos perdón Y nos hacemos una gran lluvia De ideas negativas No positivas Pensando en plan de No pues lo que hice no tiene perdón O no Como el tremendo error cometí Ya nada va a ser igual así Puede que ya las cosas banda No vayan a cambiar para bien Y vamos a tener que vivir con este estigma Pero al menos podemos intentar Nos manda mejorar nuestras cosas Si ya nos equivocamos Pues ya no hay que hacer más errores Más equivocaciones Simplemente hay que aprender de nuestros errores Ya que nadie nace como digo Siendo perfecto Pero eso no Eso no nos dice banda El que no queramos aspirar a la perfección Pero que no podemos conformarnos con cualquier cosa Es que a veces vas a ser exigente No ser exigente Es un tema muy complicado Que ya va a depender de cada De cada quien banda El querer ser exigente o no El querer vivir al límite o no banda Ya depende de cada quien Lo que quiera hacer con su vida Como recibir un mazazo como este banda Pues ya cada quien Bueno banda Yo hasta ahí lo dejo la verdad De todos modos esta vida es demasiado complicada Porque hay muchas posibilidades Muchos caminos Muchas puertas Muchas zonas A las cuales puedes llegar a ir y acceder Hay mucha diversidad De pocas palabras Pero bueno Yo creo que lo mejor hay que intentar aspirar Y llegar a 1000 de audiencia Creo que si Llegamos a 200 Así que llevamos un 20% de mi mini meta Ahora si pasemos Podemos simplemente tomar la cosa con calma Y no correr banda Para intentar rushearlo Pero yo estoy bien Traje la banda Modo extreme Activado Eso me recuerda a extreme pc Banda tiene buenas En computadoras No es publicidad Porque no es publicidad Sería en todo caso publicidad no pagada Pero eso fue de la que compre mi pc Banda un race en 5600X Y si me preguntan A mi banda valió mucho la pena Ya que hasta el día de hoy Banda no me ha fallado Y la licencia de windows Me ha durado en mucho Y aparte pues me ha corrido bien los juegos Por ejemplo este lo tengo todo en ultra Si no me creen se los puedo mostrar Miren opciones High Las sombras en height Ultra Bueno épico 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 Si me preguntan si vale la pena banda Es que sí Pero también les recomendaría Que vayan viendo otros modelos Igual puede que a lo mejor les salga más barato armarla Ya que me di cuenta banda Yo pensé que todo estaba bien perfecto Pero tiene sus perros trabas Por ejemplo En la placa madre No es una de muy buena calidad Obviamente que si tu le metes un procesador Ya más avanzado No sé un Razer 9 De las De gamas no sé De las más antiguas No antiguas sino de las gamas más altas o nuevas Luego le quieren meter una tarjeta gráfica Una RX No sé banda 6900 Obviamente que yo les hablo de Razer Porque son las más económicas Si quieres ya calidad Vete por las Nibia La Nibia tiene mucha calidad Tiene muchos codecs Para que tus directos se queden mejores ¿Ves? Por ejemplo Tienen Un Como el anti-lasting Pero con otros efectos Que es como el suavizado Que como les digo No está para nada Nada mal banda el suavizado Que trabaja en Nibia Eso lo veo un poco falso Pero ya ni modo banda Quien soy yo para quejarme Nibia tiene sus cosas buenas Pero depende de si banda El que es lo que estás buscando Si tienes el presupuesto Este por Nibia Si no tienes presupuesto Pues puedes optar por Radeon A ver No estoy muy seguro Van de combinar en procesadores Y tarjetas Por ejemplo Un procesador de Intel Con una tarjeta gráfica De Radeon Pero pues quien sabe Y pues que más les puedo decir Van de Xtreme PC A mi recuerdo Que hay algunas Como computadoras O algunas cosas Que están como En descuento O te dan algunas cosas Especiales Por ejemplo En algunas promociones Te pueden llegar a ofrecer O a darte El Bueno antes estaba Creo que No me acuerdo si era el Uncharted No creo que era el de Aislam banda Si era el de Aislam 2 Digo el de Aislam Si era el de Aislam 2 Van de nuevo que sacaron Y pues no está mal La verdad Ahí está No pero tenemos un solo brazo No me gusta esto Digamos ¿Qué malos puedo decir banda? Por ejemplo Yo a la hora de elegir una computadora O un PC Gamer Me aseguré de buscar Un algo Que me corriera Todos los juegos Bueno no todos Pero si la gran mayoría A 1080 Fue lo que busqué En una computadora Nomás entré en otra cosa Que simplemente me corriera Todos los juegos A 1080 Ya teniendo esto en cuenta Decidí por una Rx en 1600 Si quieres algo El equivalente En NVIDIA Sería una Una Rx en 1600 También está la saga En 2000 Pero si puedes optarte por una 3600 Pues no está mal Está muy bien Ya que te da un rendimiento Un poco Manda no mucho Pero si un poco mejor Manda que el Radeon Pero aparte el codex Para ser directo Te va a venir pues muy bien Manda como anillo al dedo Ya que como les digo Banda NVIDIA Tiene mucha calidad Pero es mucho precio Es cuenta Si tú buscas calidad Precio Vete por Radeon Te da mucha calidad precio Y pues viene pues Como les digo muy bien Manda Ya que pagas Por lo que obtienes Pero por NVIDIA Es como pagar mil pesos Por dos FPS Banda Y por eso No sé Banda A lo mejor ya en un futuro Que ya tenga más dinero Y empiece a monetizar En YouTube Banda Porque ya en YouTube Ya me está yendo bien En Twitch no tanto Estoy hasta planteando Seriamente A retirarme de Twitch Al menos por un tiempo A lo mejor Quitarme mi contrato de asiliado Y pues ya Banda Porque en Twitch No hay nadie En cambio en YouTube Empiezo a ver más visitas Y más gente Pero sería un Hasta luego No un adiós Banda Simplemente un hasta luego Ya luego regresaría Cuando hubiese más audiencia Ya que en Twitch Banda Crecer es muy complicado Aunque no lo crean Yo he tenido mucha Me ha ido muy bien En pocas palabras Por ejemplo Cuando empecé a traer El Minecraft Bedrock Recuerdo que había Como 10 personas Lo cual era casi Algo inimaginable Teniendo en cuenta Que yo era un canal Pues demasiado pequeño Y pues yo que les puedo decir Andar de eso Me ha ido muy bien Sin darme en cuenta He estado pues Por así decirlo Bien bendecido Sin darme en nada De cuenta Anda viviendo casi En ignorancia Y pues yo que hago Andalarme la verdad Yo que hago Si me ha ido pues Demasiado bien Obviamente que En Youtube Banda Ya me está empezando otra vez A ir bien Pero obviamente que Estas empezando a ver Otro momento De caídas Ya que los únicos videos Que me fueron bien Fue con el de MyChill Lesson Board Pero por desgracia Ya los otros videos Que he subido de Slime Rancher Que antes me daba un rendimiento No perfecto A comparación de MyChill Lesson Board Pero si un rendimiento Aceptable Me ha estado yendo pues De forma Ok Banda No me ha ido como le digo Muy bien Ya que los últimos Que subí de Slime Rancher Nomás ha llegado Eh El de antier Banda no el de ayer Sino el de antier Llegó como unas 20 visitas Y ya me fue bien Luego en el de ayer Nomás ha llegado como 10 visitas Pero creo que igual Esa en parte tiene que ver Por la hora en que lo subí Ya que lo suelo subir en la noche Y no lo subo en la tarde Creo que también el horario pues Afecta Ya que tengo mucho en cuenta Banda El horario a la hora de subir videos Aunque no lo quieran También el horario es importante Tener un horario en fijo Pero por desgracia Banda Yo no puedo tener un horario fijo Aunque es complicado Que ahorita mismo Yo quisiera subir el video Banda A las 3 Así que casi la hora que tengo Más o menos de horario Sería pues algo muy difícil Ya que tengo que tener en cuenta El Ahí me caí Banda Tengo que también tener en cuenta El tiempo de grabación Por ejemplo ahorita terminando directo Voy a acabar a lo mejor Como a la una Luego imagínense que termino a la una Terminando a la una Tengo que ponerme a grabar 30 minutos Una hora y media Luego lo que me pongo a editar Una hora a la mejor Dos horas y media Luego lo que se pone a renderizar Una hora Ya 3 horas y media Van a hacer simplemente un video A youtube Que no todos van a valorar Igual pues no los culpo Obviamente que cuando le pongo Menos edición Banda Ahí si me tardo Menos en subirlo Simplemente subirlo Y ya Banda Por ejemplo Si le tuviera que ponérselo en tiempo Cuando simplemente tengo que Editarlo Digo cuando simplemente No tengo que editarlo Se tarda menos Tenemos que quitarle pues Esas 2 horas y media Bueno una hora y media Banda Por ejemplo Yo hago el directo Que me tarda por el mejor Dos horas Banda Y simplemente lo edito También hay que editarlo Cuando trago videos A youtube Banda Tengo que simplemente Cortarlo en partes Obviamente que eso me tarda Pues mucho menos Banda Al menos en cuanto tiempo Ya que Simplemente cortarlo En dos partes Simplemente a lo mucho Me tardo unos 5 minutos A lo mucho Banda Vaya más complicado Se termina envolviendo A ver no está mal La verdad Por ejemplo Si avanzamos rápido Estos van a mover de forma Más furiosa Más rápido y furiosa Banda Rápido y embroncado A ver creo que Si Banda Si me veo venir Voy a tardar aquí casi una hora Intentando hacer este desafío Si me lo veo venir La verdad No me lo esperaba Banda Pero si va a ser posible Y si va a pasar Así que sigamos Banda Challenge make it strong Igual ustedes tienen la oportunidad Banda De adelantárselo O escuchar todas mis ocurrencias Ustedes elijan mandar a la gente de Youtube Bueno igual los de Tiz Banda Lo que se lo estoy viendo Ya ha resumido Podrán ver Banda Y elegir si quieren Acompañarme En mi sufrimiento En este nivel O quieren simplemente adelantarse Cuando lo logre y lo consiga Al for ink Simplemente a ver Voy a hacer unos 5 intentos más Si no lo logro Movir a los demás niveles Voy a dejar ya esto Como para el final Banda De todo modo ya tengo Un poco de práctica Para cuando lo quiera Replicar esto Bueno no replicarlo De esta forma Hay que ver con cuidado Aquí mero Hay que moverse Es que si Banda Hay que simplemente hacer el predict Y calcularle Bueno eso no lo calculé bien Esperemos un poco Aquí mero Hay que moverse Saltamos A ver si hay que avanzar Como si lo hubiera mañana No hay que mirar atrás Ok si mira atrás Banda Me caí No pasa nada Cuatro Cuando llegamos a hacer Banda Nos detenemos Sigamos Banda Sigamos sin miedo al éxito Hay que seguir intentando Oigan de League of Legends Sacar muy buenas canciones Yo ya no me puedo esperar Banda a escuchar El 3 A escuchar la nueva canción Banda que van a sacar Para el próximo mundial Banda de este año El mundial 2023 Quiero Tengo ansia Banda Estoy ansioso de escucharlo También quisiera que sacaran Una nueva canción Banda De KDA A ver que A ver con que nos Deiletan A ver con que nueva música Sacan O que nuevo estilo Nos traen Banda Es que KDA Banda es una buena banda musical A menos les gusta El hipo Banda El hipo No esta mal Banda Creo que aquí ya estamos en 2 Ya simplemente un intento más 1 Último intento Ya si no lo logro Banda Voy a dejar esto para el final Que ya tengamos Desbloquear los demás niveles Luego aparte lo bueno Es que si dejamos esto Para el final Voy a tener un poco más de experiencia En este juego Por lo cual se me va a dificultar Menos hacer los niveles Vamos a irnos Al menú Banda No es que me haya rendido Simplemente es una estrategia estratégica Es una Una Retirada estratégica Para lograrlo Ahora Nivel número Cuatro L Querido Compra Picture Cause Esta Que Peir Esta Esta Gracias. 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 Las sopas que faltan no las encuentro, la verdad. Puede que a lo mejor estén pero en zonas o en lugares muy rebuscados. Es desprobable, la verdad. Dos minutos nada más. Igual esto fue el tutorial para mecánicas un poco más avanzadas. ¿Lado tenemos muchos niveles? Sí, bueno, tenemos demasiados niveles, demasiados Steve, Banda, por hacer. Pónganse como Banda, hay mucho en directo... Bueno, es demasiado directo en pocas palabras. Voy a tomar así a este lado todo lo que pueda, que quiero ver Banda qué hay. Quiero ver con mis propios ojos qué encuentro. Todo con fe, Banda, todo con fe. Me siento un poco rebelde sin causa, pero pues como le digo, pues quiero ver Banda, a ver qué encuentro, qué hay. Se imaginan que lo único que hay es una rica baiteada. Veo una sileta. No está mal. Lo único que no me gusta, Banda, es que esto es muy lento. Es un poco desesperante, Banda, el moverse tan lento. No me desagrada, pero simplemente no me gusta, Banda. No al punto de que me moleste, pero sí me parece muy tedioso el estar moviéndose de esta forma tan lenta. Lo bueno es que estamos a punto de llegar, Banda, hacia nuestro objetivo. No veo nada. Y no puedo reiniciar lo único malo. Vamos a ir hacia esta zona, Banda. Voy a intentar dando salto a ver si esto es más rápido. Yo quisiera pensar, Banda, que esto es más rápido. Pero pues ya al del licho, al hecho hay mucho trecho, así que hay que ver si esto será más rápido o no. Yo como le digo, con tal de moverme más rápido y llegar más de Banda hacia otra zona o otras partes, pues yo ahora sí mismo desde arriba. Así que sigamos. Vamos a seguir, Banda, sigamos. Podemos, le damos puros saltitos ya que estamos. Vamos a seguir, Banda, sigamos, sigamos. Puro saltito, como les digo. Vamos a seguir, Banda, vamos a seguir. A ver, Banda, fue algo muy tedioso, pero estamos a punto de llegar hacia la zona. Complicado, complicado, pero vamos a más o menos llegar, como les digo. Por fin, Banda, vamos a acabar con este martirio. Te recomiendo qué vi lo que hay que hacer aquí, darle con las máquinas. Ya vi lo que hay que hacer aquí. Hay que... más o menos llegar. con el llegar sobresalientes y sin precedentes hay que buscar en los caminos a igual que en este no es tan difícil para que siempre se quede estar pendiente de sus manos si estamos a pendiente de sus manos no va a pasar nada para que sus manos nos pueda aplastar pero estamos a pendiente de nada, no hay que participar sin duda de nada good 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 antes de lanzarnos como si no hubiera un mañana manda a por él hay que buscar la sopita una vez que toma la sopa es que nos marchamos de otra parte, otra zona aquí hay una sopa, vamos a ir a por esta sopita ya que estamos vamos a subir la mollera, quiero buscar ese tipo de la sopa vamos a buscarla, ya buscamos esa parte inferior hay que subir vamos con mucho cuidado que no puedo llegar a caer ok ya vi manda 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 ya vi manda ya vi mas o menos allí como por los tubos por así decirlo por así decirlo esto no esta mal ahí no se pueden llegar a acceder así pues no pasa nada vamos a limitarnos a esa mentira por donde pues ya vamos que se puede pues acceder start was my mistake hay que seguir mientras no sirve de algo ok no sirve de nada hay que seguirlo el amor pues no pasa nada ahora hay que subir si no subimos mañana hay que demostrarle nuestra perseverancia que el otro pues hay que perseverar alcanza hay que tomar derecha todo lo que no me puede dar hasta su mano me puede dar ray la viento me manda casi sobre mis flakes vamos a subir hasta aquí aquí no recuerdo que hay que tener cuidado creo que es que hay que tener cuidado con mi ignorancia pero hay que subirlo bueno necesito mucho cuidado que hay que ir caminar más que aquí no hay que correr porque me da mucho cuidado para caerme ok ok sigue siendo el barrido de manos me caí me caí cuando está el fondo cuántas sopas llevaremos nos haría esperado un control pero creo que no llevamos a lo mejor tanta cantidad y vamos bien vamos a subir mientras creo que terminando este save va a haber como otra cosa u otro objeto porque ya lo vamos a llegar primero que van entrando en la sopa igual creo que este enfrentamiento no es tan difícil simplemente me tuvo ese cañón barmelo pero me spameo y ya van a darle creo que tengo que entrar simplemente en su nuque y ya lo logramos no logramos en cuanto es que no pasa nada del otro mundo no se sin el mundo aquí siempre se preocupen por eso al vio que meprende vamos como llego hacia allá al vio que me prende hacia allá Vamos pana No Porque hay que subir hacia el otro lado Y estoy pensando que me estuviera con los cañones Ya ni modo, ya fue, ya no es ya esto Ya encontré la otra pues que pude Y la otra pues me da pereza la verdad No me quiero ir a canar ni a buscarla Y pues vámonos acá Estamos aquí tenemos un cañón cercano a la izquierda Así que pues no pasa en nada Ahí seguramente tiene cuidado con su manita Que su mano pues hace cosas muy indebidas No hay que evitar tocarla toda cosa Que su mano no está limpia Tiene residuos muy peligrosos Y muy puestos y extravagantes Y le manda la mano donde juega Ray, que cool Ahí te sigo anda Que estoy cometiendo muchos errores Muchos dificultaciones O sea la verdad es que me llevan un buen manazo Pero pues aquí andamos Aquí andamos Como sigue subiendo Pero pobre Ben Ben no merecía que lo encerraran Si fuera pues se me da nada Eso está bien Por un lado La forma que no entra tanto al zombie No está bien Por otro lado Tampoco está bien Que al Ben lo encierren Eso me parece que no está bien en este juego La forma en que tratan al Ben y al Ben Lo otro no está por su codicia Pero a lo mejor puede que lo esté protegiendo Es que si me manda ¿Protegiendo de qué? ¿O qué paga? ¿Cuánto hay alguien pago? Si no me voy a dar spoiler Pero yo hasta ahí lo dejo La verdad A lo mejor que me llevan protegiendo A Ben A su cuerpo A lo mejor está lucrado Porque lo está protegiendo Al Ben A mí nadie me está protegiendo Sigamos Ya he cometido tantos errores 3 Ya he cometido tantos errores Vamos a subir un poco más llamadas Preciso y efectivo Aquí es muy poco probable que vuelva a caer Ya que ya lo hice una vez Banda dos veces No creo Vamos a subir mientras Sigamos Sigamos Vamos a tomar Este lado Vámonos Despacito A caraj Oigan Eso no me lo esperaba Si me fuera a llegar por la retaguardia Por supuesto Llamaba retaguardia en peligro No se creer Nada queda con esto Oigan Tremelo mucho cuidado Ya que me di cuenta Que si no llega Pero entiendo Te puede llevar por detrás Y por detrás No está chido O sea No es cute Así que hay que ir con mucho En cuidado Y de que Banda Que malo es Ok Es la mala de enfrente La otra vez No me se fue mal La suerte No me simplemente Nos levanta un poco Me odiará Porque si me he llegado Por la zona Trasera Pero no fue nada Llamo En la casa No was cute Tremelo cuidado Ok Con esto Llegaba A ver Que me voy a subir La mollera Que es un poco molesto Bueno Lo mismo que me van a subir La mollera Basta en mi Banda Me equivoco de tecla Porque son diferentes teclas Esto es para Hacerlo como la de estas Así Como la tajeada Por así decirlo Por la tecla Pero intento Es la tecla E Y confundir la tecla E Con el clip Lo cual no está Muy lindo Por nada Bien Aquí hay que hacer el salto Creo que la juego Puedo intentar Llegar Y hacerme esto Banda con puro salto Entonces hay que tener Cuidado No dispercularle bien Hay veces que no disperculamos bien Y solo terminamos pues perdiendo A ver aquí No creo que si alcanza a llegar Ahora si cuando voy a hacer esto bien Toma mi venteza Ok Aumento mucho el GPS Uy bueno Aumento mucho el ritmo Por minuto O sea Después de tener Estrucción Diera aumentó mucho el ritmo Igual no tanto Que se puede subir de plano Mucho el ritmo Pero veo el ritmo Muy tranquilo Muy calmado Y una cosa Me pregunto Si se va a funcionar Al mismo cañón Ahora tomo Lo voy a tomar hacia Esperanza Que no me gusta esto Eso no me gusta Lo estoy tomando Casi hacia la izquierda O que como Hacia la derecha Digamos También lo que me gusta Que no me gusta Este juego Es el tema De los obstáculos Es un tema Un poco Molesto Ahí tened cuidado Con la retaguardia Porque no pudo Aumentar a ver bien No No puedo volver A utilizar el mismo cañón Aquí tened que tener En cuenta Tened mucho cuidado Con eso Vamos a subir Y entra Me caí Pásame a mi Me caí Otra vez Oigan Me estoy cayendo Bien Yo estoy ya Con sentarme un poco Déjame faltar Mucha campero Gracias Te agradezco mucho Que no hayas cambiado Digamos Mientras Igual Esto está divertido Porque tiene que Como pillarle El grupo O el patrón Simplemente no sé Que lo haces Porque sí Esto es mi patrón Banda Está bueno Banda Banda Es un poco Complicado Esto Pero no difícil Esto es porque Es complicado Me creo que no le falta Aprenderme No la mecánica Sino Agarrar la habilidad No lo tengo Al 100% De mi habilidad De juego O sea Tengo un poco Manda Ok ahí viene También hay que Hacer un poco De Freddy En cuanto a la mano Ya que me sacan Como calcularle El tiempo exacto Por eso Es más importante Manda El Freddy Que es cierto Tiene en la mano El Javier No me voy a rendir Manda Ok ahí como Hay una zona En donde no te llega ¿Verdad? No está mal Mesto Tiene que Pero ya Esperemos Al que tome La cholla Bueno que nos dé La espalda Manda A ver si hay que darle Ahí te recuerdo Por ejemplo Acá hay un modo Si estoy en banda El de este robot Ok ya me dijeron Que su patrón Es muy irregular Otro lo puede tomar Derecha No 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 tengo ni La banda Como lo voy a hacer Su patrón Se lo veo muy irregular Hay que calcularle Bam 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 Lo vuelvo y va a regresar Yo creo que aquí es un momento perfecto Mi cobre Es muy difícil de mi mañana Y luego Vamos a volver A la izquierda No sé ni cómo lo hice Pero esta vez Ya no me voy a permitir fallar Porque ya esto Ya no es nada fácil Ok Esto ahora Lo hace hacia atrás Hay que quitar el tiro Que banda Hay que quitar muy al tiro Y era un demasiado Mucho sencillito Por minuto Manda Me duele ni confío Ahora me puedo irme tranquilamente Oigan Esto fue muy close Andaba Me dio casi por la mera oreja Hay que tener cuidado Que aquí no perdonan Aquí mero Hay que saltar Ya como digo Aquí no perdona él Lo voy a rushar Ok Llegué muy apenas Hay que intentar Seguir hacia la próxima Zona Que aquí como digo Avanzar Hay que romper esto No hay que preocuparte Que cuando tengo En la esquina Vamos a estar bien Ok Aquí hay que irse Hay que preocuparte Vean que chido Es esto Hay que tener cuidado Que te puedes marear Con esto No me quiero bajar Me quiero bajar Por ahí Pero hay que buscar A lo mejor ni yo Me quiera bajar Adquiero esa lata Adquiero esa lata A ver Lo único malo Es posible hacer Eso lo único malo Es que como tiene Mucho movimiento Anda Con el retroceso No te va a salir Pues bien Pero además De eso anda Pude mucho en problemas Además del retroceso Aunque de momento Pude subir Nada más Yo creo que la forma Más segura De llegar Es con el cañón Ok Esto va hacia adelante Esto me gusta Casi por lo general Nos llevaba por la retaguardia Pero esta vez Yo sigo llegando Por el frente Nunca más De puro milagro Anda me pude Enflincar o saltarme Eso Aunque me está dando cuenta Que creciera la velocidad Ya es posible El correr y saltar No hay que preocuparse De nada Nada más Igual Igual yo lo quejo Yo agradezco Lo único peligro Es que nos puede llegar Por la retaguardia Algo malo Incluso llegar por atrás Mi error Hay que llegar por la retaguardia Para evitar Respirar Por las otras latas Como de comida Ayer no Estaba entre un manazo Aquí Me lo veo venir Yo salto con puro salto de fe Tuve mucho miedo No le voy a mentir No tuve fe Tuve miedo De mandar Saltemos Ok, creo que me apenas Alcanzo a llegar Ok, ya llegué Ahora hay que intentar Llegar por la parte En trasera Miren, bien Esta zona Hay que intentar llegar A mí saltemos No hay que confiarse Con esto Es más peligroso Cuando no lo vemos Avanzamos de espalda Y nos ponemos a ver Hacia atrás Como le digo Esta cosa nos perdona Y va muy rápido Anda muy bien Encierrado el pana Alcanzo a la parte de comida Van de llegar Que no nos salgamos Este enemigo Vamos a subirlo No pasa nada Hay que llegarle Por la retaguardia Jerónimo Olvidélo Ay, no Aquí sí Anda Aquí le damos No Hay que Entonces hay que hacer El predict Ya que es mi cuenta Anda Que sí hay que predecirlo Si no tenemos el predict Nada más está complicado Ay, creo que a lo mejor Saltando Aumentan nuestras prioridades De sobrevivir Anda No me pregunten ¿Por qué esto es así? Que esto es ya que Simplemente Había otra cosa Que había que tener en cuenta Pero así podemos Sobrevivir Yo era lo que les decía Esta zona no está tan peligrosa Porque podemos Simplemente saltar Y antes avanzamos Y pues No nos quedamos quietos En pocas palabras Seguimos en movimiento Así que pues no está Nada, nada Nada más Venga, sigamos Lentras Digamos Como que me dieron Mañana Ok, me peinó De puro milagro Vamos Así Vamos De nuevo Va a estar Un poco inactivo Bueno Que estoy inactivo Soy yo Banda Noel Vamos Quiero Vamos Subir De nuevo Tengamos Cuidado Y ya me di cuenta Otras me caí Y me di cuenta No No se caiga Casi todo esto Es puro Predic Ya que hay que Tendrán Predicir En la situación Hay que irnos Por la mera Esquinita Para aumentar Nuestra De sobrevivir No son tan elevadas Hay que tomar De derecha Creo que de derecha Es más seguro Que izquierda Creo que si es Menos hay que ver Más o menos Mis patrones De ataque Es más seguro Tomar derecha O izquierda En esta canción Fue más seguro Tomar derecha Pero creo que no Creo que es ya Más seguro Tomar otra En zona A ver Tendrán El humanazo Me metió Creo que no pasa nada Creo que aquí Estoy me dejando Subir Subamos Voy a intentar Llegar Por la parte Trasera Tengamos Mucho cuidado Si este Te quiero Perdona Bueno Si se le durmió Yo aprovecho Anda No me voy a Pincar Bando Yo voy a Aprovechar Si se le durmió Si se le durmió Bando Yo aprovecho El bus Hay que esperar Aquí mero Este es el predict Sigamos Ya el show Tiene que continuar Ok Los dos latas De comida No está Nada Nada mal Y parte gratis Yo aprovecho Uno Dos Milagro Que conseguimos Todas las copas Banda Este es milagro Banda O la única vez Que podemos conseguirlo A ver Casi 30 minutos No está mal A ver